Los titulares de los poderes ejecutivo y judicial de Oaxaca entregaron 94 cartas de liberación bajo caución a indígenas de escasos recursos económicos, acusados de delitos del fuero común. En la ceremonia de preliberación, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cuey, indicó que durante su administración se han beneficiado a 16 mil presos, con una inversión de 14 millones de pesos. La libertad, que es la Navidad, una fecha de gran significado para devolver la libertad a 94 reclusos del fuero común, que a partir de hoy inician un proceso de reinserción social en compañía de sus familiares y amigos. En este gobierno estamos convencidos de que la libertad es un derecho universal que nos permite desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos de la vida diaria. De ahí cuesta la relevancia para llevar a cabo por sexto año consecutivo este tradicional acto de justicia humanitaria y de conformidad a las facultades que nos confiere la ley, otorgar la libertad a las y los oaxaqueños, que a partir de hoy tendrán una magnífica oportunidad para iniciar una nueva y productiva etapa. Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dijo que se reivindica el derecho a la libertad de 94 personas acusadas de delitos menores. Quienes obtuvieron sus cartas son personas que lograron la reducción de su condena y el pago de fianza para la salida de los centros de rehabilitación social bajo caución. En todo esto, la garantía y valor de la libertad es algo que cultivamos como un derecho que permite la máxima expresión de nuestro ser para alcanzar metas, seguir por el camino que hemos trazado y autodeterminar condiciones de bienestar y su felicidad como el todo más valioso que define todo su actuar. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.